Hoy venimos con un repertorio bastante variado, que abarca desde el repertorio clásico hasta el repertorio popular, incluso el repertorio del rock nacional argentino. Vamos a empezar con un estudio número uno de percusión solo, donde van a ver muchas técnicas, se van a destacar por la rapidez y la sincronización, que es fundamental e importante para los instrumentos de percusión. Seguidamente vamos a unir todo con una parte de la música renacentista, ya unido con el ensamble de metales, para después incursionar con el repertorio popular del jazz tradicional, de la rama del espíritu, que es un género importante en la evolución del jazz, para después terminar con un folk de Bruno Mars y con los fabulosos Calidac, El Matador. El ensamble, ¿de dónde es y cuántos niños en escena vamos a ver? Ahorita vamos a ver más de 25 niños en escena, está conformado por gran parte de la red de los CEMUS y los grillos sinfónicos de allá, de Posada. Bueno, ¿cómo los ve a los chicos? La evolución ha sido bastante importante, es una energía que realmente contagia y evidentemente mientras más ellos ponen energía, uno se compromete más. De manera pues que una receptividad importante, hemos tenido en poco tiempo una evolución realmente que se nota y por supuesto lleva a un compromiso mayor de ambas partes, en el cual estamos todos enfocados en evidentemente unificar los criterios para poder seguir evolucionando la música en toda la religión. ¿Usted había participado anteriormente del Festival Dos Orillas? El año pasado participé, pero como invitado y solamente hice un trabajo con los metales, pero de pocos días, fueron dos o tres días que estuvimos involucrados en el festival del año pasado. ¿Qué le parece que este festival llegue o salga de la ciudad capital y vaya a localidades, bueno, como Candelaria por ejemplo? Es de suma importancia, es más, sin temor a equivocarme, podemos todos afirmar que estamos en presencia de una revolución o una evolución completa cultural de toda la región. Esto trascende muchísimo más allá de lo que estamos viendo en el impacto actualmente, porque como bien sabemos, la música es un ente unificador de criterios, unificador de espiritualidad, y todo esto trasciende inclusive el tema político, el tema religioso, y que realmente ya forma parte de algo mucho más arriba que, insisto, estamos en presencia de toda una evolución cultural en toda la región de Misiones. ¿Qué vio del SEMO aquí en Candelaria? A pesar del poco tiempo, creo que tienen poco tiempo de creado, ahorita pasé por el ensayo de los muchachos, y es una energía importantísima y contagiosa, como te dije, y eso es lo que tenemos que cultivar, esa energía de los niños, trabajar para ellos en pro, porque acuérdate que estamos en presencia del presente y el futuro de toda una región. ¡Gracias! ¡Gracias!